Muy buenas Siberians, aquí Haski y bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Muchas gracias, ya lo dije en Twitter pero os lo vuelvo a decir por aquí porque así me oís mejor. Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo del metagame que subí el miércoles en el que colaboró Ballester como invitado, ¿vale? Este vídeo me ha dejado flipado, o sea, es que superó las mil y pico reproducciones o mil doscientas en menos de 24 horas. De verdad, muchas gracias. Ha sido a gusto hacer un vídeo en el que tienes que meter mucho curro y mucho tiempo y organizarte el horario y ver cómo consigues quedar con alguien y tal. Y eso que además fue un vídeo que tuvo varias dificultades técnicas como el tema de su webcam, que no conseguía hacer que saliese porque me falta equipo, el sonido falló un poquito y tal. Pero bueno, esto solo quiere decir que son factores que se pueden mejorar y si os ha gustado tanto, pues cuando los mejoremos no quiero ni imaginar lo que os puede gustar este tipo de vídeos. Así que muchas gracias por el apoyo que le habéis dado. La verdad es que me anima un montón a seguir subiendo ese tipo de vídeos y esta semana me hacía falta ese ánimo. Así que, de nuevo, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de Sultai Midrange, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Sé que esta semana estáis todos pensando en la Sultai porque es el mazo que parece que se ha metido en el metagame por la puerta grande, que parece que es el que está dominando, entre comillas. Está haciendo muy buenos resultados y pues vamos a hablar de él, pero no vamos a hablar de él tal cual, sino que lo que vamos a hacer es hablar de lo que ahora mismo se está conociendo como Sultai, que yo llamo Golgari Blue, ¿vale? Porque realmente es una Golgari con crisis de base y un poquito azul de banquillo y una Sultai Midrange de verdad, ¿vale? Una versión con más azul que lleva pues veganas y lleva Hostage Staker y alguna carta más azul, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es analizar un poquito las dos listas, o sea, las dos versiones y ver un poquito las diferencias, dónde puede brillar más una, dónde puede brillar más la otra y después pues jugaremos una partida con cada una, ¿vale? Como hoy justamente mientras estoy grabando cambia la season, espero que no me corten a media partida o algo parecido y me fastidio en el vídeo porque es lo que me faltaba. Así que, bueno gente, muchas gracias, os recuerdo que tenéis a mi disposición Discord, Twitter, YouTube, Twitch, donde queráis seguirme. Muchas gracias por vuestro apoyo y vamos allá con ese vídeo que espero que os guste. Bueno, pues ya estamos aquí para hablar del primero de los dos decks que, pues por un poco respeto a los resultados, ¿no? Va a ser la Golgari Splash Azul, es decir, esa Golgari Midrange típica con el Splash Azul para las crisis. Vamos a empezar hablando pues de lo típico que lleva Golgari, ¿no? Lleva a los 4 elfos de Janowar para acelerar, el paquete gana vidas como se suele conocer o el paquete de explore, que viene a ser 4 caminantes para ganar vidas cada vez que hacemos explore, aparte de que se hace bastante tocho, y los 9 bichos de explorar, que son 4 tritones cruzarramas, por 2-2-1 explora 1, 4 guardabosques, por 3-2-1 que explora 2 veces y una copia de la escudera de los buscadores, por 2-1-2 que explora una sola vez. Yo creo que normalmente se da siempre esta situación, ¿no? De 4 tritones y una escudera porque queremos salir agresivos, el permitirnos es explorar en turno 2, turno 3 y ser más agresivos. Nos puede venir muy bien contra ciertos mazos, pero hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones podemos llegar a hacer, porque yo sé que es un mazo meta, que está estudiado y tal, pero planteaos algunas veces que puede haber situaciones en las que prefiráis hacer cambios a las barajas, ¿vale? Imaginaos que estáis en un metagame muy agresivo, en el que todos son white winnies o la nueva azorius agro, y os estáis viendo obligados a bloquear con el tritón cruzarramas constantemente. El tritón cruzarramas, en el mejor de los casos, cuando explora y encuentra una carta que no sea tierra, que bueno, en el mejor de los casos, a la hora de la criatura, hay veces que preferimos que salga tierra, no quiero decir eso, va a ser un 3-2, un 3-2 que tradea muy mal contra todos los bichos de una white winnie, porque prácticamente todos pegan de dos, mientras que la escudera va a ser un 2-3 que va a tradear muy bien y muy eficientemente contra los bichos de winnie, ¿vale? Porque casi todos pegan de dos, como he dicho, y esta aguantará tres si conseguimos ese explorar positivo. Así que en un metagame como ese, nos podríamos plantear muy seriamente hacer cuatro escuderas y un tritón cruzarramas, ¿vale? O tres y dos, o algún split diferente, ¿vale? Son cosas que, a priori, pues parecen una tontería, porque dices, vale, es que la escudera solo está aquí porque no puedo llevar cinco tritones. Sí, pues probablemente, pero también podemos plantearnos la inversa. En un deck defensivo, la escudera puede ser muchísimo mejor que el tritón, ¿vale? Abrid vuestras mentes al Magic, señores. No juguéis solo net decks. Seguimos. ¿Qué más cartas lleva Golgari de forma típica? Pues los chupacabras, un bicho removal muy eficiente y muy bueno, que casi siempre se traduce en un 2x1. Llevamos desprecios de brasca, que se unen un poquito a ese pack de ganar vidas, ¿no? Para completar el removal llevamos los caer en el olvido, que destruyen criaturas no legendarias, y llevamos los segadores de medianoche, que ya se empezaron a incluir a final del anterior metagame, para robar cartas durante los mirrors, ¿no? Para tener una forma, un motor de robo de cartas, cuando te enfrentas a un deck que tiene, pues, más o menos la misma posición en mesa que tú, o la misma forma de deshacerse de criaturas que tienes tú, etc. Esto es más o menos el core de Golgari, junto con Vivian, que básicamente pasó de ser una única copia en los decks a dos copias más una brasca, y al final parece que se ha establecido como la dominante en cuanto a los planeswalkers dentro de Golgari, y ya pasamos a llevar directamente tres copias. La verdad es que una vez que Vivian toca mesa, yo sudo. O sea, en el momento que yo soy el oponente, perdón, que yo estoy en contra de la Golgari, y la Golgari consigue bajar una Vivian a la mesa, yo empiezo a sudar, porque es muy difícil deshacerse de ella si no tienes la respuesta en el momento, y tanto si hace menos tres y te saca ventaja de cartas, como si hace más uno y te saca más ventaja de cartas, estás muy jodido, y si llega a hacer el ultimate, te gana la partida. Entonces, yo creo que Vivian merecidamente se ha convertido en el planeswalker por defecto, ¿no?, de las Golgari, o en este caso de las Sultai. Otra carta que para mí es la clave, mucha gente me pregunta, de hecho se ha dado el caso en Discord, de gente que me dice, es que me faltan wildcards para completarme la Golgari, me quito algunos descubrir destino y me meto otra cosa, tal, realmente descubrir destino para mí, para mí, y creo que para más gente, o por lo menos creo que debería serlo para más gente, es una de las cartas más importantes de esta baraja, porque contra agro te permite hacer el menos cuatro, menos cuatro y dominar la mesa, y contra control te permite jugar el descubrir y recuperar mucha presión y muchos recursos para volver a hacerle la vida imposible a esa baraja de control que tiene unos recursos limitados para controlar tus amenazas, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad las tres copias de descubrir destino son imprescindibles, tanto en Golgari como en Sultai, y no se deberían tocar. Así que si estáis pensando en recortar gastos para montaros la Golgari, casi que os diría que intentéis bajar el número de desprecios de Brasca si no los tenéis, para tener otro removal que no sea raro. Es difícil abaratar esta baraja, ¿vale? Pero no recortéis en los descubrir destino, porque son de verdad muy buenos dentro de la estrategia. Y por último, los tiranos masacradores, ¿no? Esa gran amenaza, ese enemigo, el coco que teníamos antes en el metagame, que se llegaron a jugar incluso cuatro copias de base, y que parece que ahora está un poquito a la sombra, ¿no? De ese Krasis y otros bichos que han llegado nuevos. A mí me sigue pareciendo una gran amenaza para jugar sobre todo contra control, creo que es todavía muy difícil para control responder un tirano, aunque ahora hay nuevos recursos. Y vamos, las dos copias yo creo que son el tope de lo que deberíamos llevar ahora, hoy en día, porque el metagame se ha vuelto más rápido, se ha vuelto más capaz de responder a las amenazas de Koste 6, y si dependemos mucho de estas amenazas de Koste 6, lo vamos a pasar muy mal contra la mayoría de oponentes. Así que yo creo que dos copias son el número justo, teniendo la opción de quitarlas en caso de que no nos hagan falta cuando banquillemos, o de incluir más si lo necesitásemos en el banquillo. En este caso la lista no lleva más tiranos, ¿vale? Ya os digo que dos yo creo que es el número límite ahora mismo en el metagame de tiranos. ¿Qué diferencia hay entre esta baraja Golgari y una baraja Golgari normal? Pues aquí lo tenemos. El Krasis y Droide, creo que por la nueva posición de la cámara os estaré tapando la carta, voy a intentar traérmela para acá. El Krasis y Droide por dos manas y X es un 0-0. Cuando lanzas el hechizo, importante diferenciar cuando lanzas el hechizo de cuando entra en juego, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, quiere decir que aunque contrarresten la carta del Krasis y Droide, el efecto de cuando lo lanzas se va a seguir resolviendo. Así que aunque nuestro oponente contrarreste nuestra habilidad, o perdón, nuestra carta en sí, nos tira un esparcir la esencia, por ejemplo, y nos contrarreste el Krasis, seguiremos robando las cartas y ganando las vidas. Es importante saber esta diferencia para aquellos que estáis empezando y no tengáis muy claro cómo jugar el Krasis. Es un XX que va a ganar contadores por la cantidad de mana que hayamos pagado en la X, pero nos hará robar cartas y ganar vidas por la mitad de ese mana que hayamos pagado en la X, ¿no? Es decir, si pagamos 4, será un 4-4. Bueno, 4 más 2, 6. Será un 4-4, pero ganaremos dos vidas y robaremos dos cartas, ¿vale? Siempre a la mitad. Además, vuela y arrolla, cosa que es muy importante, el volar por la evasión y el arrollar por saltarnos esos pequeños blockers que nos pueda poner el oponente y, bueno, pues eso, que tiene un buen currículum la serpientita esta, ¿vale? Bestia Hidra Medusa. Esta carta es la que ha revolucionado un poquito el metagame, ¿no? Se considera la mejor carta o la mejor mítica de la edición. Se está haciendo un autoincluir esta carta 3 y 4 copias en casi todos los mazos. Incluso se está haciendo splash al azul aposta, como vemos en esta lista, para llevarla. Realmente creo que es un splash merecido, o sea, es una carta que te da muchísima ventaja y que creo que complementa muy bien la estrategia que seguía Golgar y Mitrains en el anterior metagame, que es desgastar al oponente y seguir generando más y más recursos. Ya lo hacíamos con el descubrir, lo hacíamos con los caminantes, lo hacíamos con los segadores, lo hacíamos con las habilidades de explorar y con Vivien. Pues ahora tenemos una carta más que además nos genera más ventaja todavía porque es doble, son vidas y son cartas. Y dependiendo del maná que nos hayamos ido robando y de lo que se alargue la partida será mejor todavía. Por no hablar de que el Krasis se puede encontrar con Vivien, el Krasis se puede recuperar con descubrir destino desde el cementerio, por tanto, yo creo que encaja a la perfección en esta estrategia. Igualmente, en la base de maná seguimos llevando dos monumentos a la locura que también sirven para recuperar Krasis, tiranos, etcétera, y que nos dan esa recursividad que tanto odia la gente cuando juega contra Golgari, ¿vale? Que es esa capacidad de recuperarse una y otra vez de los barredores de mesa, de los removals y del descarte incluso, ¿no? ¿Cómo se estabiliza esta base de maná? Pues básicamente añadiendole cuatro duals, bueno, shocklands de las nuevas, cuatro estanques reproductores y tres de las azules negras. En este caso, opta por dos tumbas y una checkland. Yo también soy partidario, incluso llevo una tierra básica por si los setel o cosas similares. Yo soy partidario de llevar más checklands que shocklands porque estamos en un metagame en el que no hay que olvidarse de monorred y no hay que olvidarse de las barajas winny. Cuantas más vidas te quitas tú mismo, más difícil lo vas a tener para ganar esos emparejamientos. Así que, si no tenéis las shocklands, no tengáis miedo de utilizar las checklands, ¿vale? Las checklands, sabéis que son las que entran enderezadas si controlas una tierra básica de un tipo específico, ¿no? Evidentemente, en turno uno, tener un estanque te va a venir mejor que tener un... No me acuerdo ahora cómo se llamaba la checkland azul verde. Vamos a buscar un segundo porque sabéis que me da rabia no saber decir las cosas. ¿Por qué no me acuerdo? Un puerto interior, ¿vale? Nos va a venir mejor en turno uno tener un estanque reproductor que un puerto interior porque podremos jugar el Janowar, pero en otras ocasiones, que no sea de coste uno y rara vez tendremos la mano en la que dependamos justamente de esa tierra, podremos jugar el caminante de turno dos o el tritón de turno dos independientemente jugando el estanque. Perdón, jugando el puerto en lugar del estanque. De todas formas, el estanque es muy importante porque hace que entren enderezados tanto los cementerios boscosos como la catacumba inundada. Por tanto, activa más checklands y por eso es importante llevarlo. Si no lo tenéis, lo podéis sustituir. Si lo tenéis, mejor que lo llevéis, ¿vale? Y una buena cantidad de tierras básicas para poder defendernos contra campo de ruina, setel y demás. Hablamos un poquito del banquillo donde llevamos cuatro coacciones para terminar de ganar ese dominio o esa sensación de ventaja de cartas contra control. También nos viene muy bien contra barajas de combo. No tan bien contra barajas de nexus porque sí, le podremos quitar la reclamation pero no le vamos a poder quitar el nexo porque sabéis que se vuelve a barajar. No quitéis nunca el nexo. Llevamos golpe al tanero que sí que nos valdrá contra barajas de control y contra barajas de nexo, ¿vale? Porque por dos manas podemos contrarrestar el nexo y ganar al menos un turno. Lo mismo nos pasa con negar que principalmente está ahí para defendernos de cartas como setel, como nova, que nos puedan barrer la mesa aunque nos repongamos bastante bien. Si conseguimos contrarrestar esas cartas va a ser mucho más fácil acabar la partida rápido y no tendremos la necesidad de reponernos a ese barredor de mesa, ¿no? También vienen muy bien contra control para evitar que entren en la mesa planeswalkers o contra mirror para evitar que entre una vivien, etc. No sé si soy del todo partidario de jugarla contra el mirror pero ya os digo, esto es cuestión de testeo, de probar la baraja, de jugarla en best of three y averiguar qué necesidades y qué carencias tienes cuando juegas contra ciertos payings. Está muy bien tener una guía de sideo que te haya hecho otra persona pero si no analizas tú mismo lo que te está pasando durante las partidas nunca podrás aprender a banquillar de verdad porque tú puedes hacer caso a que te han dicho que cuando juegas contra monorred te quitas esto y te metes aquello pero si esa monorred juega frenesí experimental vas a necesitar un banquillo diferente que si juega llama de keld o que si juega fénix, ¿vale? Porque si la baraja juega fénix y no juega frenesí experimental probablemente no vas a querer llevar el golpe al tanero aunque te hayan dicho que si la monorred es una monorred clásica que lleva frenesí sí que lo necesites. No sé, por poneros ejemplos, ¿vale? No... Sé que es muy bueno tener una guía de banquillo que haya hecho a alguien mejor que tú para eso está el net decking, ¿no? para saber qué jugar porque gente que tiene más tiempo o se dedica a esto lo ha probado antes que tú pero no os dejéis llevar siempre por eso porque habrá situaciones en las que el bramido del carnarium sea bueno porque el oponente juega muchos bichos pequeños pero habrá situaciones por ejemplo contra monorred en principio el bramido puede ser bueno porque todos sus bichos van a morir al bramido pero si estás jugando contra la monorred que no lleva bichos que lleva más removal y que lleva los muros 0-4 que hacen daño cada vez que juegas un hechizo te vas a comer los bramidos pero con patatas entonces si una guía te dice contra monorred métete los bramidos y tú te los metes y el tío juega los 0-4 los chain wheeler y no juega ningún 2-2 pues te vas a comer los bramidos en la mano, ¿vale? es un poco el argumento que quiero dar aunque lo esté diciendo un poco al bulto con ejemplos un poco mal cogidos así con pinzas es un poco una idea general que os quiero dar, ¿vale? de que la guía está muy bien pero tenéis que intentar desarrollar vuestro propio criterio a la hora de banquillear para poder mejorar como jugadores es que directamente la forma de mejorar como jugadores no pasa por otro sitio que por jugar jugar, jugar y ver partidas de otra gente que sepa lo que está haciendo básicamente si ves una partida de alguien que sabe menos que tú pues probablemente no aprendas o a lo mejor sí a lo mejor aprendes ángulos que a ti no se te habían ocurrido ¿no? Llevamos una copia de vegetación aniquiladora por 3 destruye encantamiento o destruye criatura con la habilidad de volar esta carta nos puede venir bien tanto para emparejamientos de ángeles que parece que ahora se están viendo un poquito más emparejamientos a lo mejor tipo band band mid range que llevan barajas que llevan criaturas voladoras pero sobre todo me parece muy interesante contra barajas con busca busca de azcanta ¿vale? search for azcanta barajas con la reclamation verde que tendereza las tierras barajas pues más controleras ¿no? que puedan llevar tanto el finisher volador como el encantamiento molesto llevamos una copia adicional de desprecio de brasca que vamos a querer llevar contra bichos que no podamos matar con el caer en el olvido pero que vamos a querer llevar también contra otros emparejamientos mid range ¿vale? para remover las las criaturas definitivamente que no se queden en el cementerio y se puedan recurrir anciano renacido que nos vale muchísimo contra mid range y contra control porque se deshace de planes walker y criaturas sobre todo si el mazo oponente lleva pocas criaturas o pocos planes walkers y después nos da una win condition alternativa porque nos reanima esa amenaza que hayamos eliminado además el descartar una carta en el capítulo de en medio nos permite generar más ventaja de cartas al final lo he dicho muchas veces robando más que el oponente y sacando más ventaja de tus cartas que la que saca el oponente es como se ganan las partidas de magic ¿no? llevamos también una dríada brote tierno en este caso no sé exactamente por el motivo que se lleva ¿vale? porque esta lista es la de Star City Games no la he hecho yo no la he analizado yo pero entiendo que es una muy buena carta contra emparejamientos tipo mid range que te llenen la mesa de bichos porque la capacidad de poner un bicho extra cada turno y además darles ese más dos más dos te va a generar una posición favorable en la mesa contra barajas que intenten precisamente eso ganarte la mesa con más criaturas de las que tú tienes ¿no? vale pues hasta aquí el análisis de esta Golgari Splash Azul y ahora vamos a hablar de la que sería propiamente dicha Sultai Mid Range ya tenemos aquí delante de la lista como veis el core es muy parecido ¿vale? llevamos los elfos de Janowar llevamos las guardabosques llevamos los tritones caen en el olvido llevamos a ver que encuentran las demás similitudes llevamos Vivien llevamos los descubrir destino pero ¿dónde empieza la diferencia? para empezar que no llevamos los caminantes o camina espesura o camina espesura nunca me acuerdo como se llama ya lo sabéis de base de hecho esta lista ni siquiera los lleva de banquillo yo personalmente si los jugaría ¿vale? me parecen muy buenos pero esta lista busca otro tipo de sinergias que es más el rollo Simic ¿no? más el rollo de los contadores de sacar ventaja robando más cartas que lo ponente y no tanto el ganar vidas probablemente contra barajas agresivas tipo Monorred o Winnie sea mejor la otra versión la Golgari con Splash azul porque tiene más capacidad de ganar vidas mientras que esta versión será mejor contra midrange y contra control porque genera más ventaja robando más cartas ¿no? vamos a hablar ahora de las diferencias tenemos para empezar la druida de la incubación por dos manas es un 0-2 esta carta es nueva dentro del meta así que la voy a sacar aquí por si alguien no la conoce por dos manas es un 0-2 que da un maná de cualquier tipo que generen tus tierras es decir que si tenemos Shocklands o Checklands vamos a poder generar maná de hasta tres colores diferentes con este druida bueno en esta baraja en concreto que lleva tres colores y aparte si tiene un contador más uno más uno en ella genera tres manás en lugar de uno podemos adaptarla por cinco lo cual la convierte en una 3-5 bastante buena por dos manás pero también podemos darle un contador con una habilidad diferente de otra carta y conseguir que dé los tres manás sin necesidad de pegar de tres esto está muy bien el pegar de tres con el adaptar pero muchas veces vamos a preferir esa ventaja de maná por tanto generar ese contador evitar ya luego el poder evolucionarla ¿vale? porque no podemos adaptar una criatura que ya tiene un contador pero sí tener esos tres manás lo antes posible ¿cómo conseguimos esto? vamos a volver a pasar la druida por aquí bueno vamos a hablar primero del guardián ¿vale? y ahora hablamos de los contadores porque este también tiene un poquito que ver por dos manás es un 2-2 no nos llamaría la atención ¿verdad? pero siempre que uno o más contadores se pongan sobre el guardián de la cámara puedes buscar en tu biblioteca otro guardián de la cámara y ponértelo en la mano esto está muy bien porque te genera una ventaja constante de cartas robando amenazas una detrás de otra además tiene la habilidad de adaptar dos que por tres manás se pone dos contadores a sí mismo esto recordad que se puede usar como instantáneo para salvarnos del removal hay que tener siempre eso en mente y nos servirá para tener un 4-4 que en definitiva nos ha costado cinco manás pero bueno es un 4-4 que nos busca otro 2-2 con la capacidad de convertirse en otro 4-4 si no queremos adaptarlo porque estamos en un momento en el que lo que necesitamos es generar ventaja rápido pues le podemos poner contador con otras cartas para seguir buscándonos esos guardianes extra que ya más adelante pues nos plantearemos adaptar o no ahora bien ¿cómo generamos esta ventaja? tenemos también la guardabosque recordad que la habilidad de explorar pone contadores así que también tiene sinergia con esta habilidad de generar más contadores y demás porque es importante tener contadores en nuestras criaturas porque a pesar de que estos saquen ventaja de sus propios contadores no sacan ventaja de los explorar pero Cegana sí que lo hace Cegana portavoz utópica por cuatro manás es un 4-4 hasta aquí está bastante bien es legendaria llevad cuidado con eso cuando entra en juego si controlas otra criatura con un contador más uno más uno esto puede ser un tritón con explorar o puede ser uno de los druidas o guardianes a los que les hemos puesto un contador porque los hemos adaptado o por lo que sea robamos una carta ¿vale? o sea que por cuatro un 4-4 que en un 80% de las situaciones probablemente no robará una carta extra a mí ya me parece buena cada criatura que controlas con un contador más uno más uno sobre ella tiene la habilidad de arrollar esto ya me parece para besarnos ¿vale? porque darle la habilidad de arrollar a un guardabosques que pega de cuatro está muy muy bien pero es que a un guardián de la cámara que también pega de cuatro está mucho mejor porque nos ha costado menos mana jugarlo además tenemos la garantía de hacer que pegue de cuatro el guardabosques no siempre va a explorar cartas que no sean tierra ¿qué es lo que he hecho de menos yo jugando cegana? el caminante porque el caminante se llega a hacer muy grande con los explorar y el darle a arrollar al caminante es lo que creo que le falta a la carta ¿vale? entonces creo que sería una muy buena inclusión no sabría deciros exactamente cómo haría el cambio probablemente quitando una hidra quitando es que no podemos quitarlos explorar porque los explorar son muy buenos con el caminante y con la habilidad de poner contadores entonces quizá tendríamos que prescindir de las druidas para llevar los caminantes ¿vale? en caso de que estuviéramos en un metagame muy agresivo podríamos hacer menos cuatro druidas más cuatro caminantes menos una secuestradora o menos un crisis más un tritón cruzarramas ¿vale? así tendríamos todo el set de ganar vidas con los contadores aparte de abusar los contadores para robar cartas con cegana seguimos cegana aparte de arrollar a las criaturas con contadores se puede adaptar por seis y se convierte en una 8-8 que cuidado no te la comas de vista que es una 8-8 con arrollar porque son todas las criaturas con contadores no las demás a ella también se da arrollar así que contra un emparejamiento que no tenga capacidad de eliminar ese bicho porque tenga precisamente caer en el olvido que destruye no legendarias lo van a pasar muy mal si conseguimos adaptarla hablamos ahora del ascenso de Adana para quien no conozca esta carta la voy a sacar por aquí porque no es una carta que se haya jugado demasiado y a lo mejor no la conocéis por tres manadas al comienzo del combate en tu turno es un encantamiento legendario no bajéis dos acordaros pones un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que controlas el contador lo pones de forma obligatoria pon un contador más uno más uno sobre la criatura que controlas no es puedes poner así que tened en cuenta que siempre vas a poner el contador mientras tengas bichos claro luego si esa criatura tiene tres o más contadores más uno más uno transformas el ascenso en tierra ahora bien esta carta nos viene muy bien para ponerle un contador antes del combate al druida y que nos genere tres manás en la fase segunda después del combate nos viene muy bien para ponerle un contador al guardián y que el guardián nos busque otro guardián nos viene muy bien para ponerle contadores a cualquier otro bicho incluso a un elfo de llanowar podemos hacer elfo de llanowar turno uno ascenso turno dos y ponerle un contador al elfo de llanowar perfectamente podemos hacerlo y nos viene muy bien sobre todo para poner contadores para robar después con cegana en el siguiente turno ¿vale? entonces ¿qué más? cuando tiene tres contadores esa criatura que ya va a ser bastante gorda con esos tres contadores este templo perdón el ascenso se convierte en un templo en el templo alado de Orazca que da mana de cualquier color importante en una baraja tricolor y que pagando tres y girándolo da más x más x y la habilidad de volar a la criatura objetivo hasta el final del turno donde x es su fuerza es decir que si hemos cogido un guardián 4-4 por ejemplo con tres contadores recordad que si le ponemos contador no podemos adaptar pero si lo adaptamos sí que podemos ponerle después contadores eso es importante imaginaos que tenemos yo que sé una guardabosques 4-3 bueno no mentira porque le habríamos puesto un tercer contador podemos jugar guardabosques explora dos veces tiene dos contadores es un 4-3 llegamos a la fase de combate le metemos contador es un 5-4 tiene tres contadores así que transformamos el ascenso en templo el templo le daría más 5-5 porque sería una 5-4 entonces por tres manas le damos más 5-5 y volar sin olvidarnos de que gracias a Cegana le hemos dado también la habilidad de arrollar es una sinergia muy buena y muy interesante la que tienen estas cartas sé que puede sonaros peor entre comillas que la Golgari y Midrange con azul porque es menos a lo mejor rocosa la baraja pero tiene muchísimas formas de generar ventaja de cartas y ventaja en mesa llegamos también a la secuestradora por 4 manas 2-3 cuando entra al campo de batalla exiliamos criatura o artefacto objetivo es obligatorio exiliar criatura o artefacto si el oponente no tiene ninguna vamos a tener que exiliar una nuestra llevar cuidado cuando hagáis este juego de cartas pero esto también tiene una ventaja el inconveniente que podemos jugarla en mesa sin darnos cuenta y tener que exiliar algo nuestro porque el oponente no tenga nada esto puede pasarnos pero esto tampoco tiene por qué ser una desventaja siempre también puede ser una ventaja porque imaginaos lo siguiente hemos jugado el druida le hemos puesto contador con esto para podernos 3 manas rápido pero ahora resulta que el druida como 1-3 ya no me interesa necesito adaptarlo pues juego secuestradora me exilio el druida lo bajo otra vez por 2 y al siguiente turno puedo pagar 5 para adaptarlo porque ya no tendrá los contadores porque me lo he exiliado y lo he vuelto a jugar esto aplica igualmente a las cartas con explorar para volverlas a jugar y explorar otra vez a los guardianes para lo mismo quitarles los contadores y volver a poderlos adaptar o incluso a cegana para volverla a jugar volver a robar carta volverla a adaptar etcétera y no hagáis esto bueno si podéis hacer esto con los crisis porque puedes lanzar esa carta mientras permanezca exiliada y puedes gastar maná como si fuera maná de cualquier tipo para lanzar ese hechizo así que podremos pagar el maná que queramos para jugar un nuevo crisis y volver a robar y ganar vidas problema de esto que si matan a la secuestradora la carta vuelve al juego con el resto de cartas estará muy bien pero con el crisis si nos matan a la secuestradora el crisis volverá como 0-0 así que tenerlo en cuenta porque si lo hacéis hacedlo de forma que vayáis a jugar el crisis en el momento ya que si matan a la secuestradora el crisis volverá como 0-0 morirá y no habréis robado ni una carta ¿vale? Vivian cubrir destino que en esta baraja siguen cobrando la misma importancia aunque no tengamos bichos removal entre comillas porque tenemos las secuestradoras siguen cobrando importancia porque nos pueden recuperar los crisis para seguir robando y ganando vidas una y otra vez además de las ceganas el menos 4-4 por supuesto es muy bueno en esta baraja porque nuestros bichos van a ganar contadores constantemente recordad que si damos contadores con ascenso en llegar a 3 contadores transformaremos el ascenso pero si seguimos dando 1-1-1-1-2-2-2-2-2 nunca transformamos el ascenso y seguimos generando más y más contadores en los bichos de forma que el destino no mate a nuestros bichos cuando hagan menos 4-4 ¿vale? La base de mana es muy parecida a la anterior solo que como aquí hay más peso de las cartas azules tenemos que llevar el paquete completo de tierras dobles en este caso solo se permite 4 bosques quizá es un poco ambicioso aunque es verdad que la base principal del deck es verde pero yo creo que a lo mejor un pantano o una isla debería de encajar por alguna parte para si te petan una de las dual si te ves un poco pillado de mana de todas formas la base de mana parece bastante rocosa con tanta dual es un poco más cara por supuesto pero pues es lo que toca con estas barajas en el banquillo más o menos el mismo mix que veíamos antes 3 coacciones en lugar de 4 2 golpes altaneros en lugar de 1 las razones para jugarlas en el banquillo son las mismas que hemos visto en el deck anterior 3 copias de negar en lugar de las 2 que llevaba la baraja anterior un caer en el olvido en lugar de un desprecio de brasca porque en este caso como no llevamos los desprecios de brasca de base no tiene sentido completar con un tercero en el banquillo así que lo que hace es completar el tercer caer en el olvido en el banquillo lleva 3 momentos de antojo ¿por qué? porque esta versión es más débil contra mono rojo y contra barajas agresivas en general por tanto los momentos de antojo entrarán en esos emparejamientos para arreglar un poquito la situación si hacemos el cambio quitamos las druidas y metemos los 4 caminantes tendremos más forma de ganar vidas entonces a lo mejor nos podemos permitir quitar estos momentos de antojo y o bien mejorar los emparejamientos de control con más cartas de disrupción o bien cambiarlos por un removal más contundente como podrían ser los desprecios de brasca o por cartas reactivas a ciertos emparejamientos por ejemplo los dinosaurios que exilian bichos del cementerio si vemos que el metagame tiene mucho drakes y mucho golgari pues cosas similares es lo que os comentaba los mazos se pueden ir adaptando al metagame que os vais encontrando si quitáis esto y metáis el paquete de ganar vidas pues quitamos el ganar vidas del banquillo y metemos otras cartas podríamos incluso llevar los cries para hacer el menos dos menos dos aunque tened en cuenta que esta baraja tiene menos peso negro que la anterior así que no cebéis demasiado el banquillo con cartas negras o con dobles costes negros mejor dicho un descubrir destino ¿por qué? porque llevamos solo dos y que os he dicho antes que hay que llevar tres así que el tercero lo lleva de banquillo y dos brontodones a mi personalmente el brontodón no es probablemente el bicho que más me guste para el papel de petar encantamientos o artefactos sí que es verdad que tiene muy buen feeling en el sentido de que es un muy buen bloqueador entonces cuando estamos enfrentándonos a una baraja tipo Winnie ¿vale? que vas a necesitar un bloque contundente que resista tres o cuatro y al mismo tiempo vas a necesitar en algún momento dado destruir una historia de Benalia o destruir un tribunal del conclave pues el brontodón está muy bien para esas situaciones en otro tipo de situaciones quizá optaría por un por un peta encantamientos instantáneo o por un bicho tipo el sabio de la reclamación o la sabia de la reclamación creo que se llama sabia de la reclamación porque tiene un coste más fácil de pagar sin el doble verde y al mismo tiempo pues conforme entra peta el permanente no necesitas gastar maná ni sacrificar el bicho pues hasta aquí el análisis de las dos barajas espero que os haya gustado espero haber aclarado un poquito cada carta por separado y cada parte de la estrategia y ahora vamos a jugarnos una partidita con cada una para ver un poco como se desenvuelven bueno pues ya tenemos primer oponente wandering ones con Golgarious Plaza Azul que va a ser la primera baraja que vamos a jugar en el vídeo tenemos una mano bastante regulera porque no tenemos negro casualidad llevamos como cuatro básicas o seis pues toma dos la mano es bastante mala vale tres cartas negras que no podemos jugar un walker que podemos jugar pero sin apoyo y un tirano que no podríamos jugar ni queriendo así que esta mano no es buena pero es mejor y el crisis supongo que aunque sea un poco a late la regla tenemos chupacabra por si nos hiciera falta vaciar un poquito la mesa tenemos el descubrir destino el foe ya no guardale pues o es sultai o es simicagro simicagro está ganando mucho protagonismo estos días es una baraja que me gusta no tardaré en hacer vídeo con ella es una baraja que me gusta simicagro es parecida a la sultai que hemos visto a la segunda sultai que hemos visto solo que lleva el pack de ganar vidas y va como mucho más a saco no lleva pues no es sultai directamente vale pues nos robamos otra tierra no es precisamente lo que quería robarme la verdad nos va a tocar turno cuatro chupacabra turno cinco probablemente crisis aunque sea bastante malo a menos que nos robemos algo mejor no ha sido un buen comienzo esta partida vale parece que él tampoco tiene ninguna amenaza ahora mismo no ha podido hacer más grande el caminante a ver si es que no tiene más tierra supongo que igual tiene tierra tapeada no tiene otro caminante ok vale pues este elfo de llanowar aunque no lo parezca no nos viene mal porque nos acelera un turnito el poder jugar un hidroide decente incluso tendríamos tres cuatro cinco podríamos hacer turno cinco destino directamente quizá nos lo podríamos plantear hacer ahora crisis crisis de tres crisis de tres robamos una carta porque va redondeado hacia abajo robamos una carta y ganamos una vida y al siguiente turno hacemos destino menos cuatro a todo y el crisis sobrevive pues lo vamos a hacer de hecho aunque podría hacer no es que prefiero matárselo todo aunque está atascado de tierras y no quiero darle a robar con esto pero tampoco tengo una forma decente de matar esto sin que robe así que vamos a ir a a por el crisis el crisis es tres tres es un muy buen bloqueador ahora mismo así que nos va a venir bien mira pues tenemos tirano para después del destino así que no no me puedo quejar al final de cómo va a salir la cosa cuatro cinco el problema es que vamos a hacer destino nos vamos a quedar sin mana porque perdemos el llanowar para seguir el mismo siguiente turno con el tirano ese va a ser el problema wow va a robar dos cartas por cada bicho que se muere eso es un problema vamos a hacer esto por ahorrarnos una vida pero no sé si me convence el plan claro ahora seguramente encontrará tierra y la baje pero también os digo que la ventaja que vamos a sacar mira pues no ha encontrado tierra podríamos aguantar un turno más a ver qué pasa para asegurarnos de que hacemos destino y después tirano yo creo que sí que ha encontrado la tierra pero había pasado el turno o algo parecido porque no me parece normal o el buena ese lo ha dicho porque no ha encontrado la tierra también podría ser vale vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar un turno con el destino y vamos a jugar nuestro propio segador para intentar robar alguna carta extra también si se da el caso aquí el elfo puede servirnos para bloquear porque vamos a tener 2, 4, 5 y el pantano 6 así que podemos incluso bloquear con el elfo para robar carta extra con el segador sin que él robe esto es un problema porque si esto se va a poner en 5 de defensa sí que es un problema sí porque se va a poner en 5 de defensa qué mal momento para que haya encontrado el guardabosques esto me refuerza un poco la teoría de que igual no tendría que haber hecho no tendría que haber esperado un turno tiene 2, 3, 4, 5, 6 cartas al sílago robar 2 se va a tener que descartar 1 salvo que se robe algo de coste 1 que es lo que lleve yo voy a robar 2 cartas también me voy a 8 eso no me gusta tanto y en la parte negativa es que no, ha tirado el anciano al cementerio eso es bueno para nosotros vaya, 2 cerruños en serio vale ahora en principio él se va a tener que descartar salvo que haya encontrado otro Janowar pero si ha encontrado otro Janowar se lo vamos a limpiar también así que no hay problema el problema lo vamos a tener en el caminante 3, 5 probablemente no pegue para quedarme con el crisis en mesa y que sea un 5, 5 y pueda bloquear a su 3, 5 puede ser un buen plan y luego hacemos chupacabra y matamos al caminante sí, puede ser un buen plan de hecho si matamos o sea si bloqueando nos consigue matar el crisis no es una mala opción porque luego lo recuperamos con el descubrir destino y lo volvemos a castear de más para robar más cartas y ganar más vidas no nos va a venir mal ganar algunas vidas visto como está la partida se ha quitado un desprecio de brasca ojo con eso se acaba de quitar un desprecio de brasca llevar a cabo la acción a este sobrevive solo el caminante él se pica 3 vidas roba 3 cartas solo tiene 3 manadas así que aunque baje tierra y baje bicho va a tener que descartar por tanto mejor para nosotros más ventaja aquí el problema que se nos presenta es que tenga otra guardabosques para hacer más grande el caminante en tal caso bloqueamos se muere el crisis jugamos chupacabra matamos el caminante y jugamos no, no podemos jugar el descubrir porque lo acabo de gastar vaya ingeniero que soy a veces vaya ingeniero que soy a veces pero bueno podemos hacer chupacabras más caminante y tenerlo en mesa por si nos robamos algún explorar otra opción tirar el monumento a la locura y recuperar el crisis tendríamos 4, 5, 6 nos faltaría un mana no podemos hacerlo en el mismo turno pero bueno sí que podemos jugar el caminante desprecio de brasca interesante que lo gaste así para poder pegar de 3 entiendo es interesante eso tiene muchísimas cartas en mano 2, 4, 6, 8, 9 se va a tener que descartar de 2 eso es bueno para nosotros el problema es que se haya robado el descubrir destino de momento no ha gastado ninguno y se recupere de nuevo los bichos pero bueno no estamos tan mal para lo que podría ser teniendo en cuenta como ha empezado la partida se descarta de un tirano y un caminante interesante descarte ese nosotros que vamos a hacer chupacabra petamos su caminante que se recupere 2 si quiere bajamos nuestro propio caminante y tierra tapeada aprovechando que no podemos usarla y tenemos tirano en la recámara así que no estamos tan mal teniendo en cuenta sobre todo que él está un poco pillado de tierras a pesar de que ha robado mucho o sea le ha robado muchas cartas con esos 2 segadores aparte ha tenido un explore la historia también es que ahora mismo no sabemos que tendrá atascado en mano igual tiene costes 5 o 6 por eso se ha descartado el tirano pero dependiendo de lo que tenga atascado en mano llegará un momento en el que empezará a robar tierras él porque claro las tiene en el deck cosa que puede ser buena para nosotros vale pues ahora no tenemos mucho más que hacer que el tirano así que no pinta bien vale ahí aparecen las tierras para el oponente además tierra que puede bajar ya aquí si decide no, no puede pegarlo acaba de jugar iba a decir si decide pegarlo bloqueamos porque es gratis pero no vale pues nos aparece un explorar a nosotros también y además tenemos maná para hacer además el tirano así que vamos a empezar con el explore tierra que nos interesa mucho jugamos tirano también el tirano sobrevive a todo lo que él pueda tener así que en principio bien para nosotros ahora mismo si nos tira un anciano renacido seguramente descartaremos chupacabras para poder recuperarlo tenemos que tener en cuenta también que él si juega anciano renacido pueda querer resucitar algo de nuestro cementerio entonces es una buena estrategia quedarnos con el monumento a la locura abierto para en respuesta a que él reanime un bicho con el anciano renacido nosotros lo reanimamos con el monumento vale bueno pues una guardabosques eso son malas noticias para nosotros aparece tierra más más explorar igual tenemos que darnos un poquito más deprisa con lo de gastar el monumento porque el caminante ese se va a poner tocino tocino no puede pegarnos de momento con él pero bueno también tenemos la opción de tirar el tirano masacrador o sea de pegar con el tirano masacrador forzarle a que bloquee con el caminante y algo más y tradearle el caminante perder el tirano y recuperarlo con el monumento también es una buena opción ¿no? vale de momento lo que vamos a hacer es hacer más grande nuestro caminante para un poco paliar el suyo digamos y a ver que es lo que encontramos en el cementerio de momento no tenemos nada útil podríamos tirar el cebo de pegar con el chupacabra a ver que pasa pero bueno no creo tres manadas trofeo de la asesina podría ser aquí una opción para nuestro oponente porque parece que está apuntando nuestro caminante espesura posiblemente trofeo de la asesina quizá un castdown un caer en el olvido no lo tengo muy claro aquí la tumba inundada el oponente nos la ha visto así que la jugaremos sin más tiempo de espera consumido que rabia me da cuando la gente tarda tanto en hacer las jugadas o sea quiero decir tienes el removal lo tienes que gastar porque si no voy a ganar seis vidas es que lo tienes que gastar no pienses más quiero decir cuál es el plan que si te pego me lo tiras el removal o si me quedo a bloquear me tiras el removal vale trofeo de la asesina pagado con cuidado ah vale pues si que es el caer en el olvido al chupacabra interesante la decisión final del oponente wow pues la vivien se queda ahí nos dice buena partida no se muy bien por qué motivo nosotros aquí podemos pegar con el tirano como os decía vamos a robar vivien podemos incluso pegar con el caminante forzarle a lo mejor un bloqueo raro pero en principio yo creo que podemos pegar con el tirano vamos a ver no se porque sigue diciendo buena partida la verdad vamos a pegar con el tirano para intentar forzar ese doble bloqueo a ver que es lo que tiene está 25 tampoco creo que sea un problema para el dejarlo entrar sin más efectivamente es lo que hace vamos a jugar esta tierra porque como os he dicho el oponente ya la ha visto no tiene sentido dejarnosla en la mano ha tirado el castdown probablemente nos esté diciendo buena partida porque se ha equivocado y lo ha tirado al chupacabra sin querer porque era claramente el objetivo el caminante no para decir buena partida la verdad es que lo del BM yo es que no lo entiendo de verdad no entiendo que ganas con estar todo el rato emoteando al oponente de hecho muchas veces hasta silencio al oponente y ya está para evitar tonterías vale nos juega una brasca entiendo que porque con brasca quiere ganar la partida supongo que con brasca a menos 3 mato el caminante sería lo más inteligente por su parte no sé si le interesa robar la verdad parece que sí que nos mata el caminante me parece bien yo ahora puedo recuperar con el monumento a la locura mi chupacabra y matar su caminante así que a menos que quiera pegarnos ahora para sacarle un poquito de provecho no entiendo no entiendo su línea de pensamiento ¿no? su estrategia digamos a largo plazo lleva 3 turnos haciendo cosas que no termino de entender no quiere decir que que yo no las entienda no quiere decir que sean incorrectas a lo mejor soy yo el que no está viendo algo súper claro que él sí que ve bastante claro no sé podría ser vamos a intentar recuperarnos el chupacabra yo creo que por su parte ha sido un tremendo error matar al chupacabra tenemos mana para hacer chupacabra más vivien así que fuera el caminante podemos ir a por a por brasca vamos a ver primero que viene ¿no? con vivien vamos a ver que robaríamos o que vamos a robar en este caso y y decidiremos lleva negar de base wow lleva negar de base vale pues en tal caso vamos a matar a brasca vamos a matar a brasca es que realmente va a sacrificar un permanente y va a robar una carta no creo que sea una ventaja tampoco muy loca la que va a sacar de brasca vamos a pegarle con toda la cara de hecho los tradeos son favorables para nosotros en cualquiera de los casos así que yo lo veo bien lo único que no podemos hacer vale es pegar de forma que nos quedemos solamente con el tirano en la mesa porque si nos quedamos solamente con el tirano en la mesa el anciano renacido nos jode así que aquí con el mana que él tiene veo muy difícil que pueda hacer algo tipo te mato esto y te juego un anciano renacido necesitaría tierra trofeo de la asesina y anciano renacido algo así ¿sabes? una combinación de removal muy específica para poder hacer la jugada como como más daño nos haría digamos aquí veo bastante claro que sacrificas tierra y robas carta con brasca en busca de soluciones ¿no? para salir de este punto de la partida tiene un crisis vale 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 eso eso es un problema para nosotros aquí es donde se sacrificará la tierra ¿no? el crisis es lo que os digo el crisis ha revolucionado la forma en la que juegan estos decks vaya tierra más mal robada ahora mismo a ver aquí lo suyo es meterle miedo con el chupacabras vale en plan si me lo matas lo recupero y te mato el crisis el problema de eso es que si de verdad lo hace o sea si bloquea yo no tengo nada y él tiene forma de pegarme a un anciano renacido y matarme el tirano así que vamos a intentar hacerlo así en plan si me tradeas el tirano pierdes la brasca y la crisis si paras el chupacabras pues pierdes la brasca y yo me quedo con el tirano ¿no? de esta forma se quedan chupacabras en mesa el crisis y brasca mueren así que igualamos un poquito a las tornas pero es verdad que él ha robado mucho este turno así que va a ser complicado la verdad es que no es el tipo de partida que quería grabar para este vídeo un mirror que se alargue tanto pero bueno también es verdad que da juego ¿no? el tener una partida así como esta el negar ese que nos ha jugado nos ha crujido bastante la verdad es lo malo del explorar que él sabía que venía vivien entonces pues ha podido jugar alrededor de ella tirano masacrador por su parte explorar más otro explorar en el top malas noticias para nosotros necesitamos un crisis eso no es un crisis pero bueno hará el papel digamos y aquí tenemos el problema el problema se llama tirano masacrador para nosotros creo que el cambio era favorable pero claro al tener él el suyo propio pues nos hemos visto un poquito en las bragas ahora mismo y lo que estamos notando es la diferencia de lista en cuanto a que él lleva los negar de base orientado al mejor de uno supongo para el mirror y ha contrarrestado nuestra vivien mientras que nosotros no podemos hacer nada con la suya vivien en un mirror de golgari vivien gana la partida así que nosotros llevamos dos desprecios de brasca se pilla el monumento con vivien otra cartaza para él la verdad es que desde desde el momento en que ha empezado a robar se nos está yendo la partida muy fácil eso nos da más o menos igual nos pega con todo pues vamos a hacer este tradeo porque es bastante easy y a robar una carta extra a ver que pasa si salimos de esta situación o no bueno hay más tierras o sea es que estamos condenados a robar tierras es una cosa vale pues ahí está el desprecio de brasca el problema es que paramos aquí nos pasa uno más uno dos perdemos dos vidas nos vamos a a dos nos vamos a dos y y poco más podemos hacer pero es que si no bloqueamos así estamos muertos así que podría conceder directamente por ahorrar tiempo y acabar el vídeo más rápido pero bueno vamos a ver qué hace aunque yo creo que nos veo bastante mal en esta partida y todo viene de todo viene del negar o sea todo viene de este negar y de que nos ha pegado el desprecio de brasca al crisis cuando teníamos todas las opciones de volver a jugar el crisis varias veces y y nos hemos quedado vale pues ahora con Vivien aparece el chupacabras es que Vivien te gana la partida o sea Vivien es no espera no no va a hacer esto ¿verdad? que me robó el desprecio de brasca me robó el desprecio de brasca vale vamos a cinco vamos a cinco nos pega de siete paramos dos no es que nos pasan cinco nos vamos a dos con esto yo creo que igual se ha columpiado un pelín con ese chupacabra ahora a menos que tenga otro negar en la mano claro si tiene otro negar no pasa nada pues no no lo tiene vamos a siete así que tenemos que bloquear aquí por narices nos vamos a uno a menos que tenga un removal claro porque si tiene un removal el arrollar del tirano nos pasa directo a la cara y nada nos robamos tierra y concedemos otra Vivien vale es que veintiuna cartas y treinta y cinco es que ha robado catorce cartas más que yo es espectacular la diferencia de cartas que ha robado aquí solo nos vale un crisis básicamente y diría que ni eso ok nada pues otra tierra no podemos ni siquiera pagar las vidas para perder así que vamos a ver que tal la Sultai vale pues aquí está Urzas Engineer 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 nuestro segundo oponente para el vídeo de hoy al que le vamos a jugar la Sultai más azul y no la la que hemos jugado antes esta mano me parece bastante decente podemos no picarnos vidas en turno 2 para jugar el Guardián así que está bien vamos a tener que picarnos vidas en turno 1 si no juega Monorred que sí que lo juega pues me callo vale tenemos tres tierras que nos hacen daño y jugamos contra Monorred cuando llevábamos la Golgari de ganar vidas nos sale otra Golgari y ahora que llevamos la Golgari que no gana vidas nos sale la Monorred pero bueno ¿qué le vamos a hacer? aquí lo normal sería hacer Ascenso o hacer Guardián más Elfo pero en vista de cómo está la cosa vamos a tener que jugar alrededor de que nos maten básicamente y jugar sin picarnos más vidas vamos no tenemos forma de ganar vidas de base así que esto va a ser complicado de hecho va a acabar bastante rápido esta partida no blocks vamos a poner ahora Ascenso de Adana metemos Contador al Guardián para que sea un buen blocker es que encima ha tenido la salida buena o sea y mirad esto tres daños más dos espectacular la salida no se puede hacer nada contra esto o sea la gente se ha quejado del Nexus pero es que contra esto no puedes hacer nada yo aquí tenía intención de jugar el Ascenso y me temo que lo tengo que hacer porque no no tengo nada mejor que hacer o sea bajar un Janowar y que me juegue un Chain Whirler y me pete los dos Janowars si pico dos vidas y bajo Cegana no hace nada de esta forma puedo bajar Cegana y robar carta y tener un 4-4 para bloquear el problema es que estamos a 9 y tiene 4 cartas en mano no parece que vaya a salir muy bien la cosa Risk Factor si me pico 4 me voy a 5 y tiene 3 cartas ya en la mano así que con todo el dolor de mi corazón le tengo que dejar robar si tuviera 0 cartas en mano me pico las 4 vidas pero es que teniendo el 3 cartas en mano no puedo hacer nada es que no o sea es imposible mira otra tío de picarnos vidas o sea es que es infumable esto es completamente infumable esto pero bueno a ver si ya que esta partida nos va a salir rana no vamos a poder hacer mucho con ella y lamentándolo mucho no puedo grabar otra porque no tengo tiempo eh estirar Risk Factor lamentándolo mucho porque no puedo grabar otra partida vamos a tener que dejar esta en el vídeo pero esta tarde recordad que tenemos stream en Twitch y mañana por la mañana también así que solo tenéis que pasaros y decirme eh quiero verla a Sultai o quiero verla a Golgar y la jugamos esta tarde sin problema vale pues de momento no nos mata lo cual ya es algo positivo no puedo bloquear porque quiero jugar Cegana y robar carta aunque ojo porque cuidar jugar esto de 4 tampoco me parece mal plan pero bueno vamos a vamos a empezar por Cegana ok vamos a dar contador aquí porque así le hacemos 3-3 y podemos bloquear mejor y con un poco de suerte podamos jugar el Crasis incluso el turno siguiente o sea le hemos dado 6 cartas a robar y no nos ha matado yo ya me doy con un canto los dientes vale no pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado si no nos ha matado es porque no tenía mana básicamente sí ya está y nos rematará con un fanático o con un choque o cualquier cosa un fanático como me gusta predecir las cartas de monorred es una cosa vale gente pues una lástima esta partida porque creo que contra otro deck habría ido muy bien pero lamentablemente nos ha tocado monorred así que muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado sobre todo que os haya resultado útil y que pues os haya entretenido un ratito que al final para eso es para lo que estamos muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal os recuerdo que estamos a unos 20 subs más o menos por lo menos mientras grabo esto de llegar a los 2000 así que seguramente la semana que viene tengamos ese especial 2000 suscriptores que me pedisteis con un cuenta cosas sobre ti no sé si al final hice 20 o 25 no me acuerdo imagino que 20 cosas sobre mí espero que os guste también ese vídeo y nos vemos esta tarde en el directo en Twitch no tenéis el enlace aquí porque no me gusta poner enlaces a Twitch en YouTube porque sabéis que penaliza pero si entráis a mi Twitter o entráis a mi Discord tenéis los enlaces y bueno si no pues simplemente entráis a Twitch y estaré ahí entre los streamers españoles así que si os pasáis pues os veo entonces si no nos vemos en el próximo vídeo un abrazo ¡Suscríbete al canal!